Viendo los últimos acontecimientos producidos por el volcán Kilauea en Hawái y la trágica erupción del volcán de fuego de Guatemala, nos preguntamos ¿por qué las personas viven cerca de los volcanes? En un principio es obvio creer que vivir cerca de un volcán no es una buena idea, debido a la posibilidad de que arrojen lava y ceniza sobre tu casa y tu familia. Es cierto que históricamente muchos pueblos y ciudades se levantaron cerca de un volcán, ignorando los potenciales peligros que éste podría ocasionar, sobre todo cuando los volcanes pueden pasar por periodos de inactividad de décadas o incluso siglos, lo que proporciona una falsa seguridad para los que viven cerca. Al final todo se resume en una serie de ventajas y desventajas. Todos hemos visto el daño que puede causar un volcán cuando hace erupción. Expulsión de flujo piroclástico, rocas y lava. Contaminación de la atmósfera mediante ceniza y gases tóxicos. Pero también son causantes de terremotos y tsunamis. Estas erupciones pueden llegar a ser muy destructivas, arrasando con todo lo que encuentre en su camino. Flora, fauna, pueblos y hasta ciudades, llegando a perjudicar severamente a la economía local. Sin embargo, aunque no lo parezca, un volcán activo ofrece una serie de beneficios. Cuando el magma brota a la superficie, lo hace en forma de lava. Esta cubre grandes superficies de tierra, pero una vez que se enfría y se solidifica, añade una serie de beneficios a la tierra, debido a la gran cantidad de minerales que contiene. Estos minerales vuelven muy fértil al suelo, lo que beneficia a la agricultura. Además, ofrece distintos materiales para la construcción, como la perlita, usada para la elaboración de cerámica y en horticultura, el basalto y la diabasa para las carreteras, el balasto para las vías de los ferrocarriles, y la pumita para hacer morteros y pulir metales. Por si no fuese suficiente, la actividad geológica de los volcanes puede emplearse para obtener energía mediante plantas geotérmicas, aprovechando el calor para convertirlo en energía eléctrica. Estas instalaciones no son muy utilizadas en el mundo, pero países como Islandia, Japón o Nueva Zelanda dan un buen uso de ellas. Los volcanes también generan lo que se llama turismo volcánico. Con los años, cada vez son más los interesados en visitar volcanes activos en sus vacaciones. El Kilauea, en Hawái, ha estado haciendo erupción de forma continuada desde 1983. Desde entonces, los turistas visitan el lugar para ver cómo expulsa lava por los distintos respiraderos, generando empleo mediante tiendas de regalos, hoteles, restaurantes y guías turísticos. Y es que, aunque los volcanes pueden generar un gran shock en nosotros debido a la destrucción que pueden ocasionar, la verdad es que los volcanes activos solo erupcionan de vez en cuando, ya que su actividad no es permanente. Además, son menos de mil las muertes por erupciones volcánicas en lo que llevamos de siglo, y eso es debido a que, a excepción de otros desastres naturales como terremotos, incendios o tornados, los volcanes suelen dar aviso sobre su ininterrupción, dando tiempo a las evacuaciones. Con esta comparación, es fácil concluir que vale la pena el vivir cerca de un volcán, aunque se tenga que vivir siempre atento y con un ojo puesto en él. Y aquí termina el vídeo de hoy. Si quieres conocer más temas parecidos, no olvides suscribirte al canal, dale un like si te ha gustado y compártelo en las redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima.